Manejo, conservación y clasificación de medicamentos y demás insumos para la salud. Al finalizar esta clase, el participante será capaz de identificar la forma correcta de almacenamiento y conservación de los diferentes medicamentos y demás insumos para la salud que se encuentran en las farmacias hospitalarias. Ahora, dividiremos el contenido de este tema en dos subtemas principales. El primero es el manejo y conservación de medicamentos y demás insumos para la salud. Y el segundo será clasificación de los insumos para la salud. ¿Cuáles serán los puestos que intervienen en el manejo y conservación de medicamentos? En la unidad de farmacia hospitalaria. En primer lugar tenemos al responsable sanitario, quien revisa, autoriza, verifica el cumplimiento del proceso. Posteriormente tenemos al auxiliar de responsable sanitario, quien verificará que el almacenamiento y conservación de los insumos para la salud cumplan con las condiciones establecidas por el fabricante. Finalmente, el jefe de farmacia supervisa el cumplimiento de los procedimientos normalizados de operación y coordinará al personal de la unidad de farmacia hospitalaria para el acomodo de los insumos para la salud. A continuación, enlistaré las 14 condiciones generales para la conservación de estos insumos. Las áreas de almacenamiento deben de estar equipadas con iluminación y ventilación para permitir que todas las operaciones puedan llevarse a cabo con precisión y seguridad. Debe de impedirse el acceso no autorizado a las áreas restringidas mediante un control adecuado. Los visitantes deberán estar acompañados en todo momento por personal autorizado. En las áreas de almacenamiento están prohibidos los alimentos, las bebidas, el tabaco y los medicamentos para uso privado del personal. Las instalaciones deben de ser diseñadas y equipadas de manera que no permita la entrada de insectos, roedores u otros animales. Debe contarse con un programa preventivo de control de plagas a través de un proveedor autorizado. Los registros de control de plagas deberán de ser resguardados. Las diferentes áreas del almacén deben de estar delimitadas e identificadas claramente. Todos los productos deben de colocarse en tarimas, anaqueles, gavetas o racks. Todos ellos de material impermeable y de fácil limpieza. Nunca deben colocarse sobre el piso. El mobiliario debe mantener una separación mínima de 20 centímetros del piso y del techo. Los medicamentos deben de manipularse y almacenarse de manera que se impidan derrames, roturas, contaminación y mezclas. Los medicamentos deben de almacenarse por separado de otros productos que puedan alterarlos y deben ser protegidos de los efectos nocivos de la luz, la temperatura, la humedad y otros factores externos. En general, los productos deben conservarse a temperatura ambiente no mayor a 30 grados Celsius y a no más de 65% de humedad relativa, excepto que la etiqueta del producto indique condiciones diferentes. Se debe prestar atención a los productos que requieren condiciones específicas de almacenamiento. Debe contarse con procedimientos para la medición de temperatura y humedad relativa requeridos por el tipo de insumos y o productos y llevar a cabo su monitoreo y verificación. Los medicamentos clasificados como estupefacientes y psicotrópicos deben contar con un área segregada, segura y con acceso controlado y restringido. Veamos ahora ejemplos de buenas prácticas. Los lotes deben estar bien acomodados y en todo momento se debe evitar mezclar lotes y o laboratorios. Debemos procurar no dejar huecos entre los medicamentos. Siempre se toma el medicamento que está al frente y de izquierda a derecha. Tanto los racks como los excedentes deben mantener orden y limpieza. Las suspensiones y cajas de ampolletas deben estar bien ordenadas, respetando los espacios asignados. Para el caso del refrigerador, debemos considerar 7 centímetros de distancia entre la pared y los insumos, asegurando con esto que el flujo de aire circule a través del interior del equipo. Los insumos no pueden permanecer junto a la pared, porque esto obstruye el libre paso del flujo de aire. Para posicionar el sensor en el interior del equipo de refrigeración, debemos evitar los siguientes errores. El cable no debe quedar suelto, el cable no debe entrar en contacto con los medicamentos y el sensor por ningún motivo puede quedar posicionado debajo de la fuente de aire, es decir, debajo del ventilador. El cable permanecerá de forma compacta y se puede colocar de forma lateral o en el centro siempre y cuando no quede debajo del ventilador. Al término de cada operación dentro del equipo de refrigeración, el personal que ejecuta debe asegurar el correcto cierre del equipo, evitando el ingreso de corrientes de aire. Esto con la finalidad de mantener la temperatura programada de 2 a 8 grados al interior del equipo de refrigeración. Cualquier incumplimiento de esto se deberá reportar inmediatamente a nuestro superior. Veamos ahora cómo clasificaremos y ordenaremos los insumos al momento de que el proveedor nos los entregue. Debemos tener en cuenta cuál es la clasificación general de los insumos. Red fría y alto costo red fría. Red fría, congelado, controlado y alto costo. ¿Quiénes participan? En el caso de recibir medicamentos de alto costo y red fría, se solicita al guardia de seguridad abra la gaveta o refrigerador para su resguardo. Y en caso de recibir medicamentos controlados, se clasifican por fracción y se almacenan en la gaveta farmacia por el auxiliar de responsable sanitario o el jefe de farmacia en presencia de el oficial de seguridad. El jefe de farmacia recibe los insumos de acuerdo al PN o correspondiente. Identifica y separa los insumos de acuerdo a las siguientes prioridades. Red fría, congelados, controlados y alto costo. El contador cíclico será responsable del acomodo del medicamento de acuerdo a su clasificación en el área delimitada e identificada para dichos insumos para la salud. Revisar el listado de identificación. Los insumos que son recibidos. Este listado se encuentra en la parte frontal de la gaveta o refrigerador asignado. El listado será actualizado cada que se determine incorporar algún insumo para la salud. Etiquetado y separación. Será necesario delimitar con un separador e identificar la ubicación asignada para el insumo para la salud, con etiqueta que incluya descripción, clave y presentación por medicamento. ¿Cuáles son las reglas de acomodo? Sería de izquierda a derecha, de arriba a abajo, del frente al fondo, primeras caducidades, primeras salidas, primeras entradas, primeras salidas. El acomodo de los medicamentos controlados los realiza el auxiliar de responsable sanitario o el jefe de farmacia en presencia del oficial de seguridad. El encargado de validar el acomodo y verificación de los insumos será el responsable sanitario, de acuerdo a las buenas prácticas de almacenamiento. En todas las farmacias se coloca una etiqueta en color naranja o roja para identificar los medicamentos de alto riesgo. Se denominan medicamentos de alto riesgo aquellos que cuando se utilizan incorrectamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes. ¿Cómo vamos a garantizar la conservación de los medicamentos en áreas generales? Nos valdremos de un termohigrómetro con calibración vigente que las condiciones ambientales en el área general para la conservación de los insumos sean las siguientes. ¿Cómo vamos a garantizar la temperatura de almacenamiento de los insumos de red fría? Bueno, debemos verificar que siempre esté, en el caso de los refrigerados, en 2 a 8 grados Celsius. Y debemos hacer nuestro registro en el formato correspondiente. Y para el caso de los insumos congelados, debemos mantener un rango de temperatura de entre menos 25 a menos 10 grados, registrando la lectura en el formato correspondiente. ¿Qué debemos hacer en caso de desviación en la humedad o temperatura de los insumos? Debemos comunicar con el área de calidad de almacén central. Vamos a recibir indicaciones referentes para la regulación de la temperatura. Una vez que regulemos la temperatura, le daremos seguimiento cada hora para saber cómo reacciona el cambio de la misma. En caso de no mejora de la temperatura, calidad será encargado de mandar a un técnico o experto en refrigeración para el chequeo del refrigerador y determinar el motivo de los cambios de temperatura. El plan CAPAS o de acciones correctivas y preventivas. Lo aplicaremos al no detectar registros en un comportamiento de alguno de los parámetros hacia el límite superior o inferior de las especificaciones. Procedemos a actuar conforme al PNO de atención a contingencias. Levantaremos la no conformidad y la aplicación del plan CAPAS. Se aplicará cuando existe alguna no conformidad y se trata de desglosar a detalle lo que sucedió en dicho evento y si se cumplió con algún PNO o no, y tomar en cuenta todas las partes involucradas hasta la resolución. Gracias. 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 Gracias.